¿Y cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Decía y nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y la abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Y acércate, déjame sentirte mujer Recorremos como alguna vez Yo te decía mía baby No llores más, nena solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté, no pude evitar Llegué y me abracé, se puso a llorar Pidiendo perdón, me miró y me besó Y la historia de amor, de nuevo empezó Dice escucha Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Tu amor Uy, 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 uy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Uy, 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 uy Ya pensé que yo podría olvidarte Hoy más que nunca seguiré hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte, pero te aseguraré que tengo otra amante Yo seguiré siendo romántico artista, el que una vez por tu amor fue masoquista Y si algún día yo te veo en la pista, te darás cuenta que no estás en mi lista Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor, tu amor Hace tiempo que lo nuestro terminó, iré a decírtelo Y ya llega el verano y recuerdo muy bien, que ese ronciadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, no me pude olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte, se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Ay, te he jodido corazón, porque borrarte baby pa' mi no es fácil Ya lo he intentado y quedé nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro